Hola que tal, Noticias Nacionales RD te deseo una feliz navidad junto a tus familiares, disfrutemos en familia. Que esta navidad sea brillante, traiga alegría, amor y encienda un año nuevo lleno de luz y esperanza. Te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo, que todos tus objetivos se logren y que disfrutes de tus sueños. Estos son los deseos de Noticias Nacionales RD para ti.